¿Cómo se generó el incendio? ¿Estaba fumando cigarrillos? Sí, sí. Porque la última vez yo estaba con ella en la pieza. Después yo fui en mi pieza y se quedó ella sola nada más. ¿Estaba sola en el momento? Sí, sí. Así es. ¿Cómo la rescataron? ¿Tenés idea? No, no tengo la menor idea. ¿Ella salió? ¿Está bien ella? Sí, por ahora está en el hospital. ¿Se quemó? En la mano nada más. ¿Es la misma chica que la otra vez se había tirado desde el... Sí, sí, la misma chica. Estaba sola en mi pieza, yo y ella también estaba sola. ¿Estaba fumando? Ella fuma, yo también fuma, ella también, pero no sé, si ella se durmió mamada fumando, no sé. No sé qué pasó. No le quedó nada, ¿no? No, nada no se quedó. ¿Pudiste rescatarle el documento? Sí, rescaté el documento, nada. Chicas, ¿ustedes tuvieron que evacuar, salir de las habitaciones por las dudas? Sí. ¿Sí? Sí, porque avisaron al patrón. Le tocaron la puerta y yo me desperté ahí. Así que bueno, rápido fue, venían rápido. Rápido, pagaron en sí el incendio. Rápido, pagaron en sí el incendio.